Dos estudiantes cayeron de un segundo nivel la tarde del pasado jueves en la Universidad Católica Nordestana UGNE, que está ubicada en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Angeli Santos Martínez, de 23 años, se encontraba sentada en un borde del edificio P, cuando una amiga identificada como Eliane Taveras, de 18 años, aparentemente fue a saludarla y al perder el equilibrio, ambas cayeron, según informó Maridalia Lora. Bueno, la universidad lamenta muchísimo este caso, la información que tenemos es que la joven se encontraba sentada en el edificio P, Politécnico, de esta Universidad Católica Nordestana, cuando una amiga vino a saludarla y lamentablemente parece que perdieron el equilibrio y cayeron. Fueron dos entonces. Fueron dos, correcto. La joven Angeli Martínez fue la que sufrió mayores golpes, la otra joven cayó sobre ella y solamente, según tenemos entendido, tuvo alguna fractura, alguna lesión solamente en una pierna. La otra joven sí fue intervenida quirúrgicamente. ¿Cómo es el nombre? Angeli Martínez, es estudiante de medicina, según la información que tenemos de un primer semestre, está pues interna en un centro médico privado de esta ciudad. Fue intervenida, les trajeron el vaso, ya que, verdad, tuvo problemas por ahí, además lesiones en la cara y el codo. Angeli Santos Martínez, a pesar de que se encuentra estable, permanece ingresada en un centro de salud privado en esta ciudad de San Francisco de Macorís. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.